Saludos a todos. Soy Elizabeth Ortiz, Vicedirectora de Asuntos Comunitarios y del Consumidor. Comenzaré por decirles que parte de la misión de la FDIC es de asegurar que la población estadounidense entienda, participe y tenga confianza en el Sistema Nacional Financiero. Para realizar esto, la FDIC desarrolló una serie de seminarios web que destacará los productos para consumidores que están actualmente disponibles en español. Esta presentación es parte de la serie. Enfatizará en nuestro Programa de Educación Financiera Money Smart que en este año 2016 cumple 15 años. Así que queremos ponerles al día acerca de los productos Money Smart y de otros recursos adicionales en español. Esperamos que esta información sea de gran recurso para usted. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Irma Matías, Especialista de Asuntos Comunitarios. La FDIC creó el Plan de Estudios Money Smart para brindar información sobre servicios financieros básicos y conocimiento de administración del dinero. Primeramente, les informo que todos los productos de la línea Money Smart son de la FDIC, son gratis y sin derechos reservados. Esto significa que usted puede hacer copias, añadir o cambiar los ejemplos de acuerdo a su audiencia. Si, les pedimos que si sus cambios son sustanciales, que por favor remuevan nuestro logo y pongan el de su entidad, ya que se convertiría en su trabajo o producto. Money Smart para adultos es la versión original que ha crecido y está disponible en 10 idiomas en un CD y usted puede descargarlo en línea. El programa es para ser guiado por instructor y consiste en 11 módulos de capacitación que abarcan temas financieros básicos. Los temas incluyen una descripción de los servicios de crédito y depósito que ofrecen las instituciones financieras, cómo elegir y mantener una cuenta de cheques, planes de gastos, la importancia de ahorrar, cómo obtener y usar crédito de manera eficaz, y los aspectos básicos del desarrollo y la reparación del crédito. El programa incluye una guía sobre cómo presentar el currículo y menciona cómo interactuar con alumnos con discapacidades y cómo asistirlos. Asegúrese de leer la guía antes de enseñar Money Smart. Cada uno de los 11 módulos están estructurados idénticamente con una guía para el instructor, guía del participante, ambos con glosario, y un PowerPoint. Si se enseña en su totalidad, cada módulo lleva entre una y dos horas de clase. En la guía para el instructor, se incluye una tabla que detalla las secciones para cada módulo, a fin de proporcionar un desclose de los temas, temas secundarios, público objetivo, y actividades del módulo. Los módulos pueden dictarse en cualquier orden o combinación. Money Smart para adultos mayores, MSOA, por sus siglas en inglés. Es una capacitación guiada por instructor, desarrollada en conjunto por la FDIC y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, CFPB, por sus siglas en inglés. El módulo proporciona conocimientos entre los adultos mayores y los responsables de su cuidado sobre cómo evitar la explotación financiera a personas mayores y sobre cómo fomentar la planificación con adelanto y tomar decisiones financieras informadas. La guía para el instructor solamente está disponible en inglés. La guía del participante sí está disponible en español. MSOA es una herramienta para las sociedades de la comunidad bancaria. Por ejemplo, el personal de un banco puede ofrecer esta información en colaboración con los prestadores de servicios para adultos mayores o servicios de protección para adultos. Este currículum está alienado con los nuevos estándares del Departamento de Educación estadounidense y el currículum se puede incorporar en las asignaturas de gramática inglesa, matemáticas y estudios sociales. Los materiales para los estudiantes son en inglés. Aún así, si usted tiene conocimiento del idioma inglés, puede usar estos materiales aunque no estén enseñando el programa en la escuela de sus hijos e hijas. Las guías para los padres y cuidadores, todos los niveles, sí están disponibles en español y resuman los conceptos clave y también ofrecen actividades y consejos para conversar con sus niños. Una opción para los padres y encargados que no tienen conocimiento del idioma inglés es simplemente poner en práctica las actividades familiares recomendadas. Así, le enseñarán a sus hijas e hijos la importancia de hacer decisiones financieras sabiamente. La red de podcast Money Smart es la versión audio portátil MP3 del programa y está diseñada para adaptarse a la educación financiera para las personas en movimiento, o sea, ocupadísimas. No existen requisitos previos para la versión de audio. La versión de audio contiene descripciones orales y escenarios basados en los temas. Utiliza guiones detallados para proporcionar información financiera básica. Usted puede escuchar el programa en línea o bajar los archivos de audio, ya que están diseñados para funcionar prácticamente con todos los lectores de audio MP3. El video Money Smart para capacitar al instructor ofrece a futuros instructores una descripción general de los componentes del programa y cómo enseñarlo de manera eficaz, a familiarizarse con el material para el estudiante y a comprender la importancia de prepararse con adelanto. El video toma aproximadamente 35 minutos y se puede ver en línea. Los adiestramientos para el instructor son en inglés y ofrecen experiencia práctica sobre cómo enseñar, evaluar, dar y recibir crítica, comentarios a través del uso de presentaciones, demostraciones y ejercicios. No es necesario que los instructores completen un adiestramiento para el instructor antes de enseñar Money Smart. Y la FDIC no, repito, no certifica a los instructores como proveedores de educación financiera. Noticias Money Smart es un boletín trimestral de la FDIC para proveedores de educación financiera que presenta consejos, actualizaciones e historias exitosas de entidades que usan el programa. El próximo segmento cubrirá nuestro programa para pequeños negocios. El Plan de Estudios de Money Smart para Pequeños Negocios, en inglés, Money Smart for Small Business, MSSB, por sus siglas en inglés, fue desarrollado en colaboración con la Agencia Federal para el desarrollo de la pequeña empresa, SBA, por sus siglas en inglés. Y consta de 13 módulos que tienen tres componentes, una guía del instructor, guía del participante y diapositivas de PowerPoint, lo cual es consistente con el formato de otros productos de Money Smart. El currículo completo incluye los tres componentes de cada módulo han sido traducidos al español. Una guía para presentar MSSB también está disponible en español. Los primeros diez módulos fueron puestos a disposición en el año 2012 y tres módulos nuevos fueron lanzados en 2015. Los nuevos módulos están marcados como nuevo en la diapositiva. Es importante hacer una distinción porque los módulos más recientes incluyen una serie de características que los módulos anteriores no tenían. Por ejemplo, estudios de caso que ilustran situaciones realistas de empresarios. Los módulos no están numerados ya que pueden ser enseñados en cualquier orden o de forma independiente. Al igual que los otros productos de Money Smart, MSSB es descargable electrónicamente desde el catálogo en línea de la FDIC. Para más información, un enlace a MSSB es fácilmente accesible en la página web de Money Smart que aparece cuando escribe la página web www.fdic.gov la barra inclinada Money Smart. Una lista de organizaciones que ofrecen MSSB también está disponible en la página web MSSB en formato Microsoft Excel. A continuación, vamos a ver la página de descarga del currículum para que se familiaricen cuando busquen estos recursos al final de esta presentación. La descarga de los módulos es muy fácil. Puede ir a www.fdic.gov la barra inclinada Money Smart. Ir a la sección de MSSB, ver la página en español y seguir el enlace a Descargado en Línea. O hacer Google de las palabras clave FDIC Catalog o escribir la dirección del catálogo de FDIC tal como se muestra en esta diapositiva. Generalmente, toma un par de minutos descargar cada módulo que incluye seis archivos cada uno. El proceso de descarga está prácticamente ilustrado de principio a fin en esta diapositiva. A continuación, revisaremos cada paso. Número uno en el gráfico. Crear una cuenta en el católogo de la FDIC. Para crear una cuenta, se debe escoger Register, lo cual permite registrar su cuenta. El proceso de registrar su cuenta consiste en ingresar su información de contacto y de correo electrónico y abrir un enlace que genera automáticamente una vez que respondió a todas las preguntas del proceso de registro. Número dos en el gráfico. Ir a Money Smart Teach. Número tres en el gráfico. Ir a For Small Business. A continuación, aparecerá la ventana que estamos demostrando este momento en la pantalla. Como se puede ver en el número cuatro en el gráfico, si usted experimenta cualquier problema con la descarga de los módulos, debe usar la opción Contact Us. Y si sus problemas persisten, puede solicitar que se le envíe un CD con los programas Money Smart. Por ejemplo, para solicitar el CD de MSSB, puede escoger el icono marcado con el número cuatro en la imagen. Si hace clic en el icono con el número cinco en la imagen, el sistema los lleva a una lista de todos los módulos en inglés. El icono con el número seis es para descargar los módulos en español. Cada módulo tiene que ser descargado por separado. En el icono siete se encuentran los volantes flyers promocionales de Money Smart, muchos de los cuales son bilingües y podrán ser útiles para promover los programas Money Smart. La FDIC tiene recursos informativos adicionales que también están disponibles en español. Primero tenemos un folleto sobre los cargos por sobregiro que describe el modo en que ocurren los sobregiros y le informa sobre la regla de aceptación y le explica formas de evitar cargos costosos por sobregiro. También tenemos dos folletos que se dirigen a información hipotecaria. Uno se titula, ¿Tiene dificultad con su pago hipotecario? Este contiene información sobre la prevención de ejecución hipotecaria y programas para preservar su hogar. El otro se titula, Infórmese y reconozca estafas de modificación hipotecaria, que se enfoca en cómo reconocer estafas de hipotecas. Y por último tenemos el folleto, Recursos Educativos Financieros para los Consumidores, que es un resumen de los productos del programa educativo de la FDIC, Money Smart. En esta diapositiva, tenemos nuestro número gratuito y la información de contacto de nuestro personal hispanoparlante en asuntos comunitarios. Si usted tiene alguna pregunta sobre los productos presentados en esta grabación, por favor envíelas por correo electrónico. Ahora, cerraremos el programa con un último comentario. Saludos, habla Elizabeth Ortiz, Vice Directora de Asuntos Comunitarios y del Consumidor, de nuevo con ustedes para cerrar el programa. Tomamos esta oportunidad para agradecerles por tomar tiempo de sus muy ocupadas agendas para ver esta presentación. Otros temas que son parte de esta serie incluyen protección al consumidor y también seguro de depósito. Confiamos en que la información presentada será un recurso útil tanto para consumidores como para entidades que proporcionan la educación financiera a consumidores. Una última cosa que les queremos pedir es que si usted tiene algunas ideas para futuros seminarios web, por favor tome un momento para enviarnos sus sugerencias por correo electrónico. Communityaffairs.com Communityaffairs.fdic.gov Otra vez, gracias por ver esta grabación y que disfruten del resto de su día.